Me encuentro aquí en el Centro de Convenciones para el Emprende FEDS. Les voy a traer todos los detalles sobre esta actividad. Es el evento empresarial más grande que hay en Puerto Rico sobre el empresarismo. Este es el único evento que es para cuentapropistas, microempresarios, comerciantes, empresas basadas en innovación. Igualmente es para personas que tienen ideas, que ya lanzaron. En este año tienen algo diferente. Es diferente que tienen una área para mentores. También tienen una área de coffee talks y tienen un pop-up market. Como pueden ver, aquí está la agenda. Se va a dividir casi toda la actividad del BFEDS, el boardroom, tercer nivel. Voy a estar en la área de áreas creativas. En los Creative Labs están las diferentes oportunidades que tú puedes crear. Para tener algunos seminarios, esos seminarios, tú puedes recibir información sobre creatividad, agricultura, ecosistema aquí en Puerto Rico. ¿Cómo comenzar un negocio en Puerto Rico? Y yo simplemente soy un instrumento para que ustedes puedan seguir metiéndole. Bueno, así que vinieron a continuar sus Q&A con Bianca. Así que, bueno, voy a hablar un poquito de fase 1 de qué somos. Somos un programa de educación virtual. Tenemos dos partes. Genuinamente soy bien fiel creyente de lo que es el periodismo independiente. Entonces, yo de verdad sí pienso que no es solamente el futuro, es el presente. O sea, estamos teniendo mucha influencia en cuanto a que la gente se dé cuenta que hay otra manera. El futuro del periodismo es descentralizado. Y el futuro del periodismo que nosotros estamos tratando de crear es regenerativo en el sentido que queremos ofrecer información que apoya al bienestar de Puerto Rico y del mundo. ¿Qué es Mujer Emprende Latina? Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Luenda Morales Rosario. Soy parte de Mujer Emprende Latina. Y Mujer Emprende Latina es una organización sin fines de lucro, la cual apoya a la mujer en todo lo que tiene que ver su camino empresarial. Hoy estamos con el Mentor Boot aquí en el B-Fest, en el cual estamos ayudando a todos los empresarios o empresarias que deseen tener una mentoría individualizada en diferentes áreas, sea legal, automatización, digitalización, web, la parte de recursos humanos, cualquiera de estos tipos de información importante para emprender. Pues vamos a estar aquí dando mentoría detallada uno a uno. ¿Qué servicio ofrece Mujer Emprende Latina para los emprendedores? ¿Es para mujeres nada más o...? Pues mira, Mujer Emprende Latina actualmente tiene dos programas de capacitación. Tenemos el programa de capacitación, el PCE, o que ahora va a tener un nuevo nombre el año que viene. Y también tenemos el programa de incubación empresarial. El primero es completamente online y es para esta persona que tiene una idea de negocio, pero quiere ver si esto es para ustedes o no es para ustedes. O sea, que para personas que están empezando desde cero. Están empezando y no saben si es para ellos o no. Una pregunta, ¿este tipo de servicio es gratuito o es...? Este como tal tiene un costo. Ok. Es un costo asequible. Usualmente estás rondando, son 13 clases. Wow. Son 13 clases completamente online. Y usualmente estás rondando entre los 200 dólares por las 13 clases. Y demás está decirle que la capacidad y los líderes que tenemos brindando estas clases, si usted fuera a contratarlos fuera de con nosotros, ¿no? Pues sería un costo de 175 dólares por hora. Sí. Es un precio accesible. Es un precio súper accesible. Claro que sí. El segundo programa, que es el de incubación empresarial, es traído ustedes por los fondos CDBGDR y el Departamento de Vivienda de Puerto Rico. Esto es completamente libre de costo. Ya. Y son 13 semanas también. Pero entonces aquí vamos a dar clases presenciales y también clases online. Aquí te vamos a llevar la mano desde esa idea de negocio o si tienes un negocio ya corriendo, ¿cómo entonces puedes escalar ese negocio? Este programa está accesible en www.incubame.org. Incubame.org. Escuchen eso, escriban por ahí. Incubame.org. Y entonces ahí se pueden anotar en la lista. Vamos a lanzar en enero 2023. Enero. Ok. Así que todos aquellos que tienen unidad de negocio o están coquetiendo con la idea o los que tienen un negocio y quieren formalizarlo, pueden solicitar. Es para mujeres. Ya. Así que lamentablemente. No puedo participar. Los hombres no pueden participar, lamentablemente. Pero sí, del programa del PC está abierto a ambos géneros. Cualquier persona que se sienta mujer también es bienvenida. Wow. Claro que sí. O sea, la inclusividad es parte. Somos bien inclusivos. Cualquier persona que se sienta mujer también puede ser parte de nuestros programas. Y bien importante, si tú entiendes que necesitas apoyo, quiero que sepas que no estás solo ni sola. Mujer Emprende Latina está aquí para apoyarte. Y somos inclusivos como mencioné anteriormente. ¿Me puedes decir de tus redes sociales? Claro que sí. ¿Dónde pueden conseguir? Claro que sí. Nos pueden buscar en Mujer Emprende Latina. A mí personalmente es Luenda Morales. Me pueden conseguir como W-L-U-E-N-D-A-H. O como Business Tech Trainer en mis redes sociales. Pero Mujer Emprende Latina. YouTube, Instagram, TikTok, Facebook. Tienen ahí todas las redes sociales. Todas las redes sociales. Ahí nos pueden conseguir. Pues muchas gracias por esta corta entrevista. La experiencia estuvo brutal aquí en Boricua Emprende Fest. Ya se está terminando. Este es el cierre. Espero que les guste este video. Y el contenido sobre el Boricua Emprende Fest 2022. Nos vemos para el próximo año. Boricua Emprende Fest 2022.